Hola amigos, en este apartado, porque es lo que podríamos llamar un minicurso, os queremos mostrar cómo se puede realizar una escritura automática sin peligro, porque tutoriales de escritura automática podréis encontrar muchas, pero lo que es muy importante es hacerla sin ningún riesgo. ¿Qué riesgo podemos correr al hacer escritura automática? Pues podemos correr el riesgo de que entre una entidad que no sea un ser de luz, que no sea un desencarnado si es que queremos contactar con algún ser fallecido, y bueno, es un riesgo a correr. Después también el hecho de que cuando a veces entran estos seres, o canalizamos, lo canalizamos a cuerpo completo. Si tú eres una persona muy sensitiva, puede ser que tengas lo que se llama una invasión, digamos, entonces tengas una invasión por ese espíritu, por ese ser, y puedas perder lo que es la conciencia. A ver, no pasa nada, después este ser marcharía, pero como no estamos seguros de cómo trabajar, vamos a hacerlo de una forma segura, sin ningún riesgo y sin ningún problema, para que nosotros podamos utilizar esta herramienta, que es una gran herramienta, y no corramos ningún peligro. Entonces, mi taller, si queréis llamarlo así, es para aprender a hacer la escritura automática, hacernos servir de esta herramienta, sin correr ningún riesgo, ¿vale?